Lo que queremos siempre es que tengan todos los mismos equipamientos, el mismo acceso a las condiciones pedagógicas, las herramientas tecnológicas y fundamentalmente la posibilidad de enseñar y aprender en igualdad de condiciones para todos nuestros jóvenes santiagueños que en definitiva son el futuro de nuestra patria. Bueno, en esa inversión que venimos realizando desde hace varios años se encuentra la decisión también, como contaba aquí la profesora, de que había que hacer este nuevo colegio. Así que es una inmensa alegría estar acá, ser recibido por los jóvenes en la puerta, plantando un árbol bajo el programa Plantando Futuro, que insta no solamente a los estudiantes, sino a todas las comunidades, a que plantemos y cuidemos nuestros árboles, que son tan importantes. Y también la entrega de las tablets, que hoy se lo hace bajo el lanzamiento oficial de este programa, Metas Digital, donde el gobierno provincial este año nuevamente entrega 14.000 tablets a alumnos del último año del ciclo secundario. Sobre todo en momentos difíciles que vivimos, a nadie escapa la situación económica, a nadie escapa medidas económicas también, que nos vienen afectando, no a las provincias solamente, porque parece que la provincia fuera una intelectia o el gobernador fuera el castigado. En realidad, los recortes que se vienen realizando, con los cuales, lógicamente, no solamente está generando una caída en poder adquisitivo, la falta de insumos y muchas cosas que han afectado a miles de trabajadores que han quedado sin supuestos laborales, como por ejemplo, la obra pública a nivel nacional, la caída del poder adquisitivo de los jubilados y tantas cosas más que, en definitiva, esperemos que podamos superarlas. Gracias.